Aunque ya se tenían los horarios de juego del campeonato Senior Master de Fútbol para los días miércoles, jueves y viernes a las 6 y 30 de la tarde y 8 y 20 de la noche, sus directivos acatando el decreto que prohíbe la utilización de los escenarios deportivos para el desarrollo de campeonatos deciden suspender la fecha de la presente semana. Igualmente el torneo Interempresas de Fútbol que comenzó el sábado anterior también aplaza la segunda fecha hasta la nueva orden. En este último participan 15 equipos cuyos integrantes deberán esperar que pase la crisis generada a nivel mundial por el COVID-19 y poder reanudar los encuentros deportivos.